Hola a todos. Vamos a estar con el profesor Tao hoy. Hoy vamos a practicar la meditación y verter el chi. Así que vamos a ajustar la posición, tanto en posición sentada como de pie. Mantengan la sonrisa primero, abrimos Jintang, abrimos la boca con una sonrisa en la cara. Contribuye a relajar nuestro cuerpo. El estado de sonrisa interior hace que los músculos, ligamentos y tendones se abran y relajen mejor. Y así hace que sangre y chi fluyan bien en el cuerpo. Después de la práctica mantente en el buen estado de chikung y vas a ver que hay efectos sanadores que continúan produciéndose. Nos mantenemos en esa bella sonrisa. Y ahora juntos organizamos el campo de chi. Para ajustar el cuerpo y mente. Y asegúrate de que muteas tu sonrisa. Porque hay sonrisa especial. Y así que... Bueno, simplemente avisar que por favor silencien los micros. Nos relajamos. Mantén elevado Pai Hui. Y el coxis hacia abajo. Hui Yin, el periné, se eleva. Y Mig Men está dependiendo. Hacia delante o hacia atrás dependiendo. Si estás sentado, hacia delante. Si estás de pie hacia atrás. Mantén la espalda derecha y cada vértebra relajada. A través de Pai Hui hacemos que todo el cuerpo se relaje. Relajado. 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 Nosotros somos un cuerpo de chi. Estamos sentados en el centro del universo. Un abrazo. Un abrazo. Ok. Imagina y visualiza. que está todo el original Hun Yuan Chi alrededor nuestro. Cuando nos relajamos permitimos que Chi Universal entre al cuerpo y el cuerpo de Chi se funda y se expanda en el Hun Yuan Chi original. Universal. Agrandemos el cuerpo de Chi. Somos un gigantesco cuerpo de Chi. Usamos nuestra mente conectando con el Hun Yuan Chi original universal. Desde lo profundo del universo observamos el interior de la cabeza y relajamos. Vemos el cerebro y el cerebelo se relajan. Usamos la mente para conectarnos con el Hun Yuan Chi original. Observamos ojos, nariz, boca, oídos. Nos relajamos. Conecta con el Hun Yuan Chi original universal y observamos el interior. El interior del cuello se relajamos. El interior del cuello se relaja. Observamos el pecho, pulmones y corazón se relajan. y la mente. Hígado, vesícula, vesícula, vesícula. Y el cerebro se relaja. Y observamos el cerebro. Usamos la mente para conectar con el Hun Yuan Chi original. páncreas, estómago, vaso, intestinos, riñones y órganos reproductores, vejiga, se relajan. Usamos nuestra mente para conectar con el Junyuan Chi original, universal y desde el universo observamos el interior de las caderas, rodillas, tobillos y pies. Se relajan, observamos el interior de los hombros, codos, muñecas, dedos, se relajan. Nuestra mente se conecta con el Junyuan Chi original, universal, para observar el interior de la columna vertebral, cervicales, dorsales, lumbares. Sacro y coxis, se relajan. Experimentamos el interior de cada vértebra, se expande, siguiendo nuestra mente, relajando profundamente. Conectándonos con el interior, con el universo, observamos el interior. Todo el espacio del cuerpo se vuelve más relajado y el cuerpo se transforma en Chi profundamente. Nosotros somos un cuerpo de Chi. Estamos sentados o de pie en el infinito universo. Usemos nuestra mente pura para observar el gran cuerpo de Chi y observar a cada practicante. Nuestra mente conecta con todos los practicantes, con todos los seres humanos y nos fundimos corazón a corazón. Conectamos el Chi en un campo de Chi grande y fuerte. Nosotros somos el centro del campo de Chi. Usamos nuestra mente conectando con ese campo de Chi y expandiendo el campo de Chi. Desde el interior a lo profundo del universo. Desde el interior a lo profundo del universo. Y experimentamos el profundo del universo. Todo lleno de Hongjoan Chi original. Usamos nuestra mente conecta con el universo original. Usamos nuestra mente. Usamos nuestra mente para conectar con el Hunjoan Chi original. Y guiada por la conciencia, el Hunjoan Chi original universal. Usamos nuestro alma en cada vibratorio. Ataemos chi desde todas direcciones. Hundiéndose con nuestra bella tierra. Hundiéndose con los bellos países. Hundiéndose con nuestro gran campo de Chi. Y entrando a nuestro cuerpo de Chi, en este momento nuestro campo de Chi, nuestro cuerpo de Chi, es el centro del universo. Visualizamos el puño en Chi original universal, fluyendo en abundancia desde todas direcciones. Nuestro cuerpo de Chi, experimentamos abundancia en nuestro campo de Chi, en nuestro cuerpo de Chi. Cuando el Chi se hace abundante en el cuerpo y en el campo de Chi, nuestros amigos, familia y todos los seres humanos son nutridos por nuestro campo de Chi, por nuestro estado. Manteniendo este estado, vamos mejorando cada vez más nuestro campo. Nos relajamos. Ahora la mente observa al interior, conectando con el campo de Chi, con todos los seres humanos y sus cuerpos de Chi se expande hacia afuera. En el más profundo universo. Experimentamos que nuestro campo de Chi es una gran bola de Chi y sigue a nuestra mente expandiéndose. expandiéndose en el universo Juan 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 más no vacío, lleno de Hong Yuan Chi original. Usemos nuestro puro, más puro corazón y nuestra más puramente, para conectar y experimentar el Hong Yuan Chi original universal. Usamos nuestra mente para desde lo profundo del universo traer y reunir el Hong Yuan Chi original universal hacia nosotros, reuniendo Chi desde todas las direcciones, fundiéndose en nuestro campo de Chi, fundiéndose en nuestro cuerpo de Chi, profundamente en el interior. Siente ese Chi líquido, puro, fundiéndose con nuestro campo de Chi, con nuestro cuerpo de Chi, continuamente. Siente ese Chi líquido, puro, fundiéndose con nuestro campo de Chi, con nuestro cuerpo de Chi, y con nuestro cuerpo de Chi. Despacio, experimentamos que nuestro campo de Chi y nuestro cuerpo de Chi se hacen abundantes en Chi. Todo el Chi del cuerpo se ha vuelto. Kuang, 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 kuang. Y si no, tan tan tan. Llenos de Chi puro. En el nivel del Chi. En el nivel del Chi. Dentro y fuera. Y todas las cosas son uno. Profundamente, en el nivel del Chi. Nosotros somos una totalidad, una completud. No hay distancia que nos limite a mí ni a ti. Nosotros siempre estamos conectando con el Chi. Relaja. 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 Ahora todos guiados por Pai Hui. Suavemente movemos el cuerpo adelante. Atrás. Balanceamos suavemente el cuerpo para experimentar nuestro campo de Chi. Experimente muchas de las universidades. Es un montón de los niños. Experimente esa cantidad de Hunyuan Chi universal alrededor de ti. Somos el centro. Somos el centro. Cuando movemos y balanceamos el cuerpo, experimentamos que está lleno de Chi puro. Nos relajamos. Ahora vamos a organizar el campo de Chi. Para tener buenos efectos sanadores. Es una buena práctica organizar los campos de Chi en el nivel de la conciencia. Ahora, basados en nuestro campo armonioso de Chi, envía buena información a ti mismo, a la familia, a los amigos y a todos los seres humanos. Vamos a practicar en el océano de Chi. Todo el océano de Chi mejora. Y nuestro estado y nuestro campo de Chi son uno. Bueno, y por eso todos mejoramos al mismo tiempo. Relaja. Ahora. Ahora vamos a hacer un corto tiempo, la Chi y reunir el Chi. Y luego vamos a hacer verter el Chi. Eso sirve para hacer una profunda limpieza en el cuerpo y mejorar tu inmunidad. Ahora todos elevamos las manos para mejorar el pecho y el abdomen, sosteniendo una bola de Chi. Ahora vamos a enfocarnos en el espacio entre las manos. Relajándonos. 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 Después de abrir y cerrar, recuerdan. Mediante y domisiones sobre el pasado. Y no las colocamos en la imaginación. Muy breve de orientación. Ninguno de nosotros somos tuσηes. Necesitas muchaserer, traer esas manos, personas, personas y válatas. Las manos abriendo y cerrando. Porque tú teua. Si tepiasas pensando en las respiraciones. Ahora conecta el silencio gitu que los transversos una tragedia de Chi. Que es nuestro chimio de Chi. Y ahora conecta nuestra mente con el cuerpo de Chi, con el cuerpo de Chi. Qu 2009 es el Dal reach. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 Cerrar, abrir, cerrar, cerrar, cerrar. Cerrar, 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 cerrar. Cerrar, 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 cerrar. Cerrar, 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 cerrar. Cerrar, cerrar, cerrar. Cerrar, cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Abrir. Siente profundamente el universo. Tu sonrisa moviliza el chi universal al interior de tu espacio al cerrar. Cerrar. Tu mente moviliza el chi. Abrir. Ahora, despacio y suavemente envía el chi al lugar donde necesitas más. Si necesitas en los pulmones, envía el chi a los pulmones, ponen las manos sobre los pulmones. Si necesitas en los ojos, en la nariz, ponen las manos en la cara. Y envías el chi ahora hacia el lugar donde necesitas para que se vuelva saludable, abundante en chi. Y siente como el chi fluye siguiendo tu mente a ese lugar del cuerpo. Imagina que el chi es abundante. El chi y la sangre en ese lugar fluyen bien. La conciencia se vuelve muy fuerte y en ese lugar no hay ningún problema. Todas las enfermedades desaparecen. Y llevamos a la mente, llevando, guiando la mente, guía el chi, llevando y limpiando el cuerpo, haciendo que el chi se vuelva brillante y claro. Y todos los espacios se vuelvan jaola. De la cabeza a los pies. Ahora vamos a ese lugar, al lugar que necesitas que sea sanado. Y experimenta el interior de tu cuerpo, transformando el estado jaola, jaola, saludable. Vibrando, vibrando, vibrando las manos, generando que haya movimiento en la sangre. Y el chi, vibramos y hacemos la vibración en la parte que necesitamos. Y ahora relajamos. Relajamos. Las manos están en ese lugar. Y ahora, observa el interior del cuerpo, transformándose a un nivel mejor y a un estado jaola. Ahora, experimenta que el interior, la sangre y las secreciones fluyen mejor, mueve suavemente. Todo, todo el cuerpo y especialmente al lugar que necesita salud. Y observa el gran cambio en el interior, el estado jaola. Relajamos. Relajamos. Ahora separamos las manos a los lados y vamos a vertir el chi. En este momento, si quieres estar de pie, te puedes ponar. Y si prefieres estar sentado, también. Si estás de pie, te mantienes en la postura de pie, de tal manera que la zona lumbar va hacia atrás. Nos ponemos de pie guiados por Pai Hui. Quien lo prefiera, se mantiene sentado. Bien, todos mantenemos en la posición del pie, separando los pies al alto de los hombros. A través de Pai Hui elevamos y relajamos lo más posible el cuerpo. Relajamos. Nosotros somos un cuerpo de Chi. Nuestra mente observa el campo de Chi y observa a cada practicante, a todos. Conectando con todos los practicantes en el campo de Chi. Y vamos a practicar verte en el cuerpo. Vamos a hacer una transformación positiva. Esa es la bola del cuerpo. Imaginamos los grandes brazos de Chi en la tierra y desde lo profundo obtenemos una bola de Chi elevándola. Imaginamos que los grandes brazos de Chi suben. Siguiendo nuestra mente, los brazos en el cielo. Conectamos con el Chi del cielo y vertemos de esta manera. Enviando el Chi a través de la puerta del cielo a todo el cuerpo. Observa la mente en el interior. Enviamos mucho Chi a la cabeza, al pecho. Abundante al abdomen. Abundante, brazos y piernas a cada parte del cuerpo. Elevamos el Chi despacio. Arriba, elevamos. Bien, pesca. Los brazos en el cielo. Vertemos Chi. El Chi sigue nuestra mente y va a través de todo el cuerpo. Limpiando y aclarando. El interior está sin bloqueos, sin problemas. Todo se transforma en Chi. Desaparece. Reunimos el Chi. Conectamos el Chi a cada órgano interno. Hacemos una profunda limpieza. Todo el cuerpo limpio. Todo el cuerpo saludable. En este momento, combinamos el Chi puro con la conciencia. Para hacer la sanación. Elevamos el Chi. Elevamos el Chi. Elevamos el Chi. Y en el cielo. Y en el cielo. Vertemos el Chi. La conciencia va limpiando el interior, partemos el cine, atrayendo el cine, pecho, espalda, addome. Elevamos el chi, elevamos el chi, al cielo. Vertemos el chi, vertemos, pasamos la cara, pecho, abdomen. La espalda, piernas, brazos. El chi sigue nuestra mente caminando en el interior. Elevamos el chi. El chi sigue nuestra mente caminando en el cielo. El chi sigue nuestra mente caminando en el interior. El chi sigue nuestra mente caminando en el interior. Limpiando el cuerpo profundamente. Ahora, todos continuamos enviando el chi positivo para limpiar el cuerpo y sanarlo. Ahora, elevamos y vertemos el chi por nosotros mismos. Sentimos que nuestro cuerpo se hace saludable profundamente. Recordamos que cada uno es el centro del campo de chi y atraemos el chi del campo de chi con nuestra conciencia pura. Angae en el avión. Ahora, elevamos el chi y marketplace. El magic y vertemenci es la esencia de nivel uno. Es una buena práctica. Y envía el Chi, profundamente a la parte que necesita ser sanada. Gracias. 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 enviando chi a través de la puerta celestial profundamente en el interior y al sitio donde necesitas salud. Limpiando y nutriendo el interior. Todo el cuerpo es claro, brillante y saludable. Invertemos chi. Cada parte del cuerpo y cada célula del cuerpo está lleno de chi puro, muy saludable. Todo el proceso de práctica intensifica la limpieza, la información de salud. Elevamos el chi. Elevamos el chi. En el cielo. En el cielo. Invertemos el chi. Y sigan mis instrucciones. Enviamos el chi a la puerta del cielo. Al interior del tanto y al interior. Partemos el chi. Pasa la cara. Pasamos el pecho. Pasamos el abdomen. Desparso. Los dedos medios en touch y seguimos sus instrucciones. Vamos a intensificar las funciones de las piernas. Movemos las manos a través de la cintura. Hacia mi meden. Presionamos. Usa tu mente para guiar el chi a lo largo de la parte posterior de muslos, rodillas. Needs. Curbs. Mantorrillas. Manos sobre los pies. Empujamos y enviamos chi a la tierra. Y traemos el chi hacia el tantillo interior. Empujamos abajo. Empujamos. 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 Imaginamos los manos en lo profundo de la tierra. Y elevamos el chi a lo largo de las piernas. Observa el interior de las piernas. Rodillas. Muslos. Abdomen. A nivel de tu chi. Presionamos con los dedos medios. Enviando el chi al tantien inferior. Pensamos en el interior. Las manos. Circundan la cintura. Presionan. Enviando el chi al interior. Y guiamos el chi hacia abajo. Glúteos. Muslos. Rodillas. Pantorrillas. Desplazamos. Desplazamos. Presionamos los pies. Empujamos. Subimos. Traemos. Empujamos abajo. Traemos hacia el tantien. Empujamos. Desplazamos. Traemos. Las manos. En el fondo de la tierra. Reúnen el chi en la parte interna de las piernas. Piernas. Rodillas. Muslos. Abdomen. Dedos medios. Presionan tu chi. Enviando el chi al tantien inferior. Llenándolo el interior. Despacio cubrimos tu chi. La mente permanece en el tantien inferior. Relajamos. 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 La respiración se hace profunda. En este momento todo el chi corporal se hace abundante. El chi. La sangre fluye mejor. El chi. Nos relajamos. Nosotros somos un cuerpo de chi. El chi. La sangre fluye bien. Y esto hace que la inmunidad mejore naturalmente. Todo el cuerpo transformándose en chi. Los relajamos. Nos relajamos. Ahora todos siguen mis instrucciones. Mantén la mente estable con una sonrisa en la cara, despacio, nos sentamos todos, vamos a hacer un corto tiempo de meditación sentados para culminar nuestra práctica. Ahora, mantenemos la postura relajada en un buen estado de Qigong. Nos relajamos. Ahora la mente está vacía, no piensa en nada, piensa en nada. La mente se mantiene estable y relajada. Ahora disfrutamos este momento sin hacer nada. Ahora vamos a hacer una meditación y vamos a mantener la mente estable. Nos imaginamos en el espacio, el espacio abriéndose en nosotros. Gracias. 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 Nos relajamos. Nos relajamos. Nos relajamos. Nos relajamos. relajamos de todo el cuerpo, de la cabeza hasta los pies, relajado, profundamente. la solución. La meditación es muy útil para armonizar el chi en el interior. La meditación es muy útil para armonizar el chi en el interior. Cuando el chi y la sangre se mueven en el cuerpo, se vuelven todo el cuerpo a un estado naturalmente saludable. En el estado armonioso, envía buena información a ti mismo. Ahora estamos saludables. En el estado armonioso, envía buena información a ti mismo. El cuerpo se ha vuelto muy ligero. En el estado armonioso, envía buena información a ti mismo. En el estado de la cabeza. 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 Pero suavemente mueve la columna y el cuerpo. Muy bien. suavemente, mueve los hombros, los pies, sentimos el cuerpo más relajado y más agradable, más cómodo. Muy bien, muy bien, todo el mundo, ¡ahora! Hola, 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 hola. ¡Hola, Juan Juanito! ¡Hola! ¡Hola!